... Gracias por ver el video. La definitiva del amor infinito del Padre hacia el mundo. Como católicos, tengamos un deseo sincero de conversión. Esforzémonos por ser coherentes con lo que decimos en esta celebración. Anunciamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A veces aceptamos el color cuando está bien. Cuando nos llega nos aceptamos y nos volvemos a ver. Nos fijamos, nos aceramos y nos ponemos el grito en el cielo. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el final de vida con sus amigos. Señor, cuando el dolor nos toque y nos despoje de nuestra vergüenza y orgullo, nos dejamos llenar de nuestro amor. Señor, sé que en misericordia de mí, tengamos su princesa de misericordia de nosotros, que por nosotros nos padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!